El Chapal de la Carpeta Bueno, estamos aquí en el desfile con mi amigo El Gallinazo Vamos a hacer un par de entrevistas Para ver si la gente sube un sencillito Y el político, que está en la foto Si no veis, claro Entonces vamos a hacer esa vuelta Vamos a ir rapidito, dale güero ¿Cuál es tu nombre? Carlos Aquí tengo un par de políticos Si adivinas todos los políticos, te voy a 30 palos R Si adivinas todo, pero es difícil Si pierdes, perdiste todo ¿Tú lo conoces? ¿Tú sabes política? Algo, algo Camacho Tiene un cuadro ahí para que sepas Tiene que empezar por algo, para hablar al siguiente ¿Quién es este man? Bolota Si pierdes, pierdes todo ¿Seguro? Si, dale, si no tengo nada Dale, pues está ahí ¿Quién es este man? Empieza con N N ¿Quién es este man? ¿Quién es este man? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que está aquí? ¿Quién es este hombre que está aquí? No, no, no. Me lo presento hoy y me olvido mañana de él. Por igual le voy a decir quién es. Dígame. Eduardo Vázquez. Mire, igual que yo, tampoco sé quién es. Ni en mis pesadillas aparece. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy como amigo. Carlos Salazar. Carlos Salazar, ¿y mi amiga? Isabel. Isabel, mira, aquí tengo un par de políticos, ¿verdad? Si le doy una foto, voy a 30 palos. De una. José. ¿Quién es este hombre? El señor Melodón. No puedo creerlo. No. Esta es la primera imagen, esta es la más sencilla. No, imagínate. La más sencilla. Sí. Yo lo he visto, pero que ya era. Ahí llegué a la primera. Está bien, está bien, está bien, Carlos. Estamos con mi amigo, ¿cuál es tu nombre? Eder. Eder, pido, que vas a pasar. Tengo un par de políticos aquí. Tienes que adivinar quién sale en la foto, ¿verdad? Si adivinas tú te voy a dar 30 palos aquí mismo en vivo y en directo. Claro. ¿Quién es este man? El friend de Martinelli. Ofe, ofe, ofe. Él tiene un nombre, tiene un nombre. La peguilla o sí, hija. No sé. Quieres que damos ahí, más rápido. Camacho. Camacho. Tiene un cuadro ahí. ¿Quién es este man que viene aquí? Chaciquito. ¿Tu primo? Navarro. Navarro. Tiene 2.50. Tiene 2.50. Voy a decir, si pierde, pierde todo. Dale, cuero, cuero. ¿Quién es esta? Luz y Molinaz. Tiene cinco palos. Estaba por el más difícil, no, primo. ¿Quién es esta? Sí. Está bien, está bien, está bien. Acuente, acuente, acuente. Te voy a decir un palo porque existe el intento. No, dale, dale. No, te voy a decir un palo porque es ilegal. Es ilegal, es ilegal. Es ilegal. Es ilegal. Es ilegal. Este es Paulet Thomas. Paulet. Listo, bueno, estamos. Ya hicimos lo que sería la entrevista de verdad con el gallinazo. De verdad, tan sencillo, ¿eh? Oficial, oficial. Entonces, nada, pues. Ahí dimos un par de sencillitos ahí para la gente. Solo la gente de la policía ahí que está pasando en el área. Están los policías, ¿eh? ¿Vamos para adelante o qué? ¿Cuánto puede? Dale, dale, vamos a tener comillas. Dale, dale, dale. Papi, para así. El chaval de la carpeta.